Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy el Jajajero con la review de Dragon Ball Super capítulo 7 Si, estuvo bastante genial, no fue el Super Saiyan 3 como muchos lo pusimos, no solamente yo Youtubers gringos también pensaron sobre eso, era un chisme que se traía al transcurso de todo esta semana mientras esperábamos el capítulo Al parecer no, ya que vimos la review también del manga, que según ustedes ya también vieron el manga Y no fue así, pero estuvo genial porque estuvo mejor desarrollado de lo que fue la batalla de los dioses Como era obvio porque hay más tiempo para desarrollarlo La batalla entre Majin Buu, si se puede decir batalla versus Bills, estuvo bastante genial Como hizo enojar a Majin Buu y el puto Majin Buu, no se resignaban, me las vas a pagar, me las vas a pagar y no le podía hacer nada Como trató a Goten como un niño, me acuerdo que en la batalla de los dioses fue una nalgada ¿No? Pues aquí le dio la mano, hasta a mí me doñó los golpes que le dio la mano Yanchai, cuando le dice a Krilin, ey yo te cuido Amaron con mi vida, ve ayúdalos Krilin Como diciendo wey, no tienes excusa, tú échate el putazo allá Porque le dice Ichi, ¿no? Porque aquí es Chichi o Mil, como le quieras decir Ey, ¿por qué no dejas a tu esposa pelear y no hagas todo pinche Krilin? No, es que yo estoy cuidando a la niña, ay sí, cómo no cabrón, estás cuidando a la niña ¿Y qué más sucedió amigos? Pues algo que me gustó fue como el efecto que le quisieron dar a la transformación de Vegeta en Super Saiyan 2 Ese efecto me hizo recordar la primera vez que vimos el Super Saiyan 2 cuando Goku se transformó contra la batalla de Freezer Y esa pérdida de conciencia que se vio dentro del capítulo al momento de transformarse Se me hizo bastante genial, me hizo recordar esa anterior vez que les estoy nombrando Cuando Tenshinhan, Picoro y 18 van a atacar a Bills y que no le hacen absolutamente nada Y con tan solo la expulsión del Ki lo logran dañar No sé si recuerdan que anteriormente les había dicho que ¿dónde carajos estaba Dende? Y yo les había dicho que no lo encontrábamos aquí y que tal vez no estaba aquí Porque iba a sentir el poder de Bills en cuanto él iba a llegar Porque pues Dende es Kamisama, es un semidios, entonces iba a poder sentir el poder de un dios Y así fue, ahí le atinamos en esa cuestión Dende sentía ese Ki, dijo estoy sintiendo un poder, un Ki que nunca había sentido antes Le dice a Picoro y le dio un chingo de miedo y lo reconoció como que ya lo había visto antes No sabía decirte cuándo, tal vez cuando estaban en su antiguo Namekusaí Lo pudo haber conocido, aunque las edades no concuerdan Pero pues pudo haber sido así ¿Qué más? Pues Dende, pues sí, pudo sentir el poder como les había dicho Eso me pareció bastante genial y recordé que les había mencionado Y pues no hay mucho más que hablar al respecto El golpe que le dio a Bulma, le dieron hasta tres pinches ángulos como pasarla de pedo ¿No? Pa, 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 tres pinches ángulos Y no me maltrates a mi Bulma, hijo de puta Es todo bastante interesante Me la he pasado un poco mal estos días, amigos He estado bastante enfermo Disculpen si la review no es tan igual con el efecto de las imágenes como siempre Pero estoy bastante enfermo Este día la estoy vibrando más o menos Pero he estado enfermo Y es por esas razones que no he estado muy activo en el canal Y he hecho la reseña solamente para no dejarlo sin ella, ¿no? Y pues mi comentario a veces les interesa Y por eso más que nada lo hago No tengo más que decir, amigos Ha sido un gusto hacer un video para ustedes Espero que el próximo video que haga me sienta ya mejor Y podamos hacerlo perfecto, ¿no? Nos vemos Hasta la próxima Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!